Hola, mi nombre es Donaldo Arias y este es el segundo trabajo integrador de la materia Equidad de Género que estoy cursando en el ITESO. Primero que nada, creo que es importante dar un contexto de qué es lo que en esta materia hemos abordado, ya que a partir del entendimiento de que el género es una construcción social y no algo biológico, pero podemos ir dándonos cuenta de los estereotipos y narrativas que se construyen en el día a día y que determinan nuestra forma de pensar y actuar. Y aprofundizo un poquito más de esto. Es cierto que existen los sexos biológicos, es decir, hombre y mujer, pero el cómo ser hombre o el cómo ser mujer, eso no lo determina la biología, ya que con independencia de nuestros órganos sexuales, la manera en la que nos tenemos que comportar básicamente se aprende desde nuestra familia, desde nuestro propio nombre se nos determina si va a ser un chico o una chica y con base en los estereotipos que nos hayan inculcado, de esa manera nos vamos a comportar, poniéndolos en un rol de género que pudieran llegar a ser perjudiciales si no entendemos que son estos roles de género los que perpetúan narrativas de desigualdad y equidad entre los géneros masculino y femenino. Para dar un ejemplo, en los trabajos, por hacer lo mismo, a las mujeres se les paga menos que a los hombres. Ahora bien, en la concepción de hombre, mínimo aquí en México, creemos que un hombre es alguien que no llora, alguien que tiene que ser fuerte, rudo, con poco afectación emocional, es decir, que no demuestra sus sentimientos, no puede abrazar, no puede amar y siempre tiene que mantenerse firme porque es el hombre el que tiene que trabajar, tiene que proveer, tiene que dar para el mantenimiento de la casa. Mientras que las mujeres son las que tienen que criar, tienen que proteger, tienen que educar a los hijos y tienen que quedarse en casa, con lo que en el género femenino se les impone quedarse en casa y al género masculino ir al espacio público. Y ya dando ese contexto, la pregunta, la primera pregunta que se me hace es ¿qué aspectos sociales consideras que es indispensable y urgente trabajar? Creo que todo empieza desde la educación en las primarias, el concebir que ser un niño o una niña no cambia de tener buenos valores y no por ser niño te tienes que conformar de cierta forma y no por ser niña te tienes que conformar de otra forma. Simplemente somos y en tanto somos tenemos que entender desde muy pequeños que nosotros podemos ser como queramos ser, siempre respetando a los demás y siempre siendo buenas personas. Además considero que tenemos que trabajar en que los hombres se hagan responsables de sus hijos porque se ve como un logro que los hombres cuiden a los bebés porque pareciera que es algo natural de las mujeres, pero no. En realidad creo que los hombres necesitamos poner más en el ámbito de la paternidad. Y la segunda pregunta que me decían es ¿de qué manera tú puedes contribuir a fomentar relaciones más igualitarias entre las personas en el ámbito personal, familiar, profesional y social? Primero que nada, en el ámbito personal, creo que todo parte desde una autoevaluación, una autocrítica y entender cómo soy yo para partir de saber quién es Donaldo y con independencia de su sexo biológico y del género, entender que yo soy un ser humano y de ahí irlo trabajando con mis amigos y familia para decirles ¿sabes qué? Cuidado con los estereotipos que estás teniendo porque pudieran generar relaciones de inequidad e igualdad por sobre las mujeres. Así que te invito a reflexionar y entender que somos seres humanos y que todos tenemos la misma valía. Y a partir del autoconocimiento, poder actuar y después dar consejo a las personas que lo pudieran llegar a necesitar. Estas son las cosas que yo, Donaldo Arias, haría. Esto sería todo por mi parte. Y un saludo a todas esas personas que ven este video.